Dios mío... ¡Hemos que salir de aquí! ¡Por aquí! ¡Apárquete! ¡Susan! ¡Susan! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale, muere! ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Deprisa, deprisa! ¡Lerisa! ¡Lerisa! ¡Tienes que venir conmigo! ¡Hay que subir a la zona! ¡Escuchadme! ¡Un helicóptero de rescate viene en camino! ¡Esperad! ¡Tenemos que subir! ¡Tenemos que subir! ¡Tenemos que ir! ¡No! ¡Adiós! 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 Ray, espero que no te equivoques. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!